Hola, 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 una vez más sean todos y todas bienvenidos a mi canal, al canal de Gina María Alessandri. El día de hoy en este nuevo video voy a hablar acerca del recuento de mi vida como mujer trans o antes de ser en mi transición. En fin, ¿cuántas cosas no quiero contarles o más bien quiero contarles para que, bueno, quienes no me conocen, quienes no conocen la vida de una mujer trans, pues se den cuenta más o menos cómo está el asunto, cómo se van dando las cosas, cómo se fueron dando en mi vida. Por eso me parece, pues, importante hablar de ello. Si, para quienes me conocen, bueno, pues ya saben mi historia, pero para quienes no me conocen, quiero platicarles un poquitín acerca de mi vida. Pues verán, cuando yo era niño, alrededor de los cinco años que yo recuerde, a mí me encantaba ponerme la ropa de mis hermanas. Me gustaba muchísimo sentir la textura de la ropa de mujer que es diferente a la ropa del hombre, más obesita, más sedosa, no sé, la ropa de los vestidos. De toda la ropa de mujer y la de hombre, aunque sea tela similar, es diferente, uno la siente diferente. Entonces, yo cuando tenía esa edad, me gustaba ponerme la ropa de mis hermanas a escondidas, por supuesto. Sentía una sensación muy rica, muy bonita. Entonces, pues, así lo fui haciendo por mucho tiempo. Luego, acostumbraba ponerme las pantaletas de mis hermanas debajo de mi ropa de hombre. Resulta que un día me descubrieron jugando. Se dieron cuenta que tenía una pantaleta de mis hermanas. Y no saben, fue el bullying por mucho tiempo, mucho tiempo. Pero eso no me quitó las ganas de seguirlo haciendo porque era algo que a mí me encantaba desde pequeño. Fui creciendo, fui creciendo. Y esa afición, ese gusto por las cosas de mis hermanas, por la ropa de mis hermanas, nunca se me quitó. Por el contrario, fue algo que iba yo anhelando más y más. Aprovechaba yo el momento en que podía yo, podía cambiarme, podía vestirme. Y rápidamente me ponía la ropa de mis hermanas, toda la ropa desde sus zapatos hasta una diadema que recuerdo que mi hermana usaba. Y me gustaba verme al espejo. Lo hacía, obviamente, como les digo, a escondidas. Lo fui haciendo mucho tiempo. Bien, esa fue mi niñez. Esa fue mi niñez. Ya cuando llegué a la adolescencia, bueno, pues yo esperaba verme cada día más como una niña. Aunque debo decirles que yo nunca fui un niño femenino. Nunca fue un niño que tuviera modales de niña o que, pues sí, tuviera esos ademanes de niña. Nunca fue así. Sin embargo, yo en mi interior me deseaba ver como una niña. Y así llegué a la adolescencia. Y en la adolescencia, pues igual me seguía poniendo la ropa de mis hermanas. Copiaba más o menos su forma de caminar, su forma de actuar. Porque me gustaba muchísimo verlas, ver a otras niñas, a otras mujeres. Me encantaba verlas. Entonces, pues así lo seguía haciendo. Durante mi niñez y adolescencia nadie se dio cuenta. Fue algo que yo lo mantuve siempre oculto. Creo que en el fondo sabiendo que no debía hacerlo. Porque bueno, pues ustedes sabrán en aquellos ayeres, pues era la situación muy difícil. Que la vida que vivimos hoy. Entonces, pues no me atrevería a hacerlo. Pero, hacerlo abiertamente. Pero lo hacía porque estaba en mí. Porque era algo que me llenaba. Era algo que anhelaba verme así. Entonces, pues lo seguía haciendo. Y tengo otros videos. Si quieren ustedes ver mis videos aquí en YouTube. En donde hablo detalladamente de estas cosas. Hoy voy a hacer una remembranza. Porque hay una persona que quiero muchísimo que me dijo. Me gustaría que platicaras tu vida completa, Gina. Cómo ha sido desde que empezaste hasta estos días. Y bueno, pues para esta lindísima persona es este video. Pero también creo que les puede servir a muchas personas. Para darse cuenta de cómo es un proceso en la vida. De lo que hoy es una mujer trans. Así es que, bueno, en mi adolescencia. Cuando ya pude empezar a adquirir un dinerito. Por cuenta propia. Pues me compraba algunos maquillajes. No sabía qué era lo que tenía que comprarme. Pero me compraba un bilé. Sí, me compraba un rizador de pestañas. Aunque nunca lo usé. Pero me gustaba tener ahí esas cositas. Unas chapas. Le pregunté a la señora. Le pregunté. Oiga, es que mi mamá me encargó. A la que vendía esos cosméticos. Es que mi mamá me encargó algo para lo que se pone aquí en los cachetes. No sabía ni siquiera cómo decírselo. Y me dijo. Me dijo. Ah, para las chapas. Y ya me lo mostró. Y rápidamente le dije. Sí. No supe ni qué color compré. Y el asunto es que yo quería tenerlo. ¿Sí? Y ya de esa manera. Les he platicado en otros videos. Que en la parte de atrás de mi casa. Todavía existe hasta el día de hoy una bodega. Grande. En todo el ancho del terreno. En donde teníamos siempre cosas. Y yo acostumbraba. En los momentos en que sabía que estaban todos ocupados. Me iba para atrás. Y rápidamente me preparaba. Yo una charolita con agua y jabón. Para lavarme rápidamente la cara. Me bajaba un espejito. Rápidamente. Yo creo que en unos 15 minutos me ponía todo. Y estando al tanto de que nadie fuera a bajar. O escuchar algún ruido. Y rápidamente me ponía todas mis cosas. Pero el rímel no porque pensaba. Dije. No me lo voy a poder quitar. Iba a ser muy complicado. Entonces me pintaba mis labios. Me ponía mis chapas. Me ponía la ropa de mis hermanas. Que ya tenía yo guardada. La guardaba por un. No sé. Una sola tarde. Y la regresaba otra vez al bote de la ropa sucia. Para que nadie se diera cuenta. Entonces. Me veía al espejo. Y como me encantaba verme. Como niña. Adolescente. Tenía yo 13, 14 años. Y eso lo hacía en un ratititito. Ya nada más me veía al espejo rápidamente. Y me quitaba todo rapidísimo. Tenía yo ahí mi jabón, mi charlito con agua. Me lavaba rápidamente la cara. Y ya observaba que no hubiera nadie. Iba y dejaba la ropa en donde se guardaba la ropa. De toda la ropa sucia. Para que mi mamá la lavara. O mis hermanas. O nosotros también que lavamos nuestra ropa. Y pues así fue pasando el tiempo. Ya cuando tuve un poquito más de oportunidad. Que cumplí 16, 17 años. Tenía tantísimas ganas de salir a la calle. Vestida de mujer. Tenía yo un enorme deseo. De caminar. Y yo veía a las mujeres. Y decía. Que bonitas se ven. Que lindas se ven. Caminando con tacones. Yo anhelaba verme así. Y pues era imposible. Todavía no podía. No tenía yo el atrevimiento. Ni la oportunidad de hacerlo. Porque ni modo de meterme a un hotel. Estaba yo muy niño todavía. Y no podía hacerlo. Entonces. Así pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Seguí haciendo. Haciendo. Esas. Esas cosas. A escondidas. ¿Saben qué me encantaba? Me encantaba ver. A las mujeres maquilladas. En el camión. En el metro. Cómo me gustaba. Y me les quedaba viendo. Viendo. Cómo se maquillaban. Cómo se rizaban las pestañas. Me quedaba viendo. Su ropa. Y decía yo. Qué hermosas se ven. Cómo me gustaría un día. Hacer esto. Total que les. Ya les he platicado en otro video. Chequen mis videos. Cuando. Me vestí por primera vez. Completamente de mujer. Fue en la casa de una de mis hermanas. Que le fui a. A acomodar su casa. Porque se cambió de departamento. Y entonces. Ya les he platicado. Ella tenía una estética. Y. Llegué yo a su casa. Platiqué con ella. Ese día. Tenía yo como 17 años. Yo creo. Bueno. Me desreinó con mi hermana. Ella se fue a la estética. Me quedé en su casa. Fue algo tan bonito. El poder ver la ropa de mi hermana. Ponérmela. Ese día decidí salir por primera vez. Vestida de mujer. Y. En ese entonces. Ya usaba yo mi pelo un poco largo. Y me preguntaba mi mamá. Córtate ese pelo. Ya cortaste ese pelo. Y mi papá también me decía. Córtate ese pelo. Pareces vieja. Pero pues era lo que yo quería. Y yo quería verme como una mujer. Entonces. Pues. Dos. Mi papá y yo. Y mi mamá me decían. Pero yo era rebelde en ese tiempo. Era rebelde. Y le dije. No. Así quiero. Así quiero tenerlo. Ay. Qué flojera. Estármelo cortando. Y. Yo me ponía. Y no. No me lo quería cortar. Porque yo quería mi pelo largo. Me encantaría. Decía yo. Me encantaría. El día que pueda salir. Ya tener mi pelo largo. Ni siquiera sabía que existían las pelucas. Entonces. 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 Ese día que salí. Salí a la calle. Por primera vez. Con la ropa de mi hermana. Con unos zapatos que me quedaban. Algo chicos de mi hermana. Pero así me salí a la calle. Fue una aventura. Quiero que la vean en mis videos. Busquen. Donde dice. La primera vez que salí a la calle. Vestido de mujer. Entonces. Esa ocasión fue. Maravilloso para mí. El poder. Sentir. Me puse un vestido. Un vestido muy bonito. Que tenía mi hermana. Que me llegaba hasta por aquí así. Fue tan lindo. Sentir el aire. En mis piernas. No sé. La verdad. Ni cómo caminé. No sabía caminar en tacones. Pero me puse unos. Unos taconcitos chiquitos. Que tenía mi hermana. Pero. La verdad. No. Siento que se hayan dado cuenta. Iba yo. Yo. Media tiesa. Caminando. Media. Rara. Pero. No. La gente no se dio cuenta. Creo yo. Esa fue una experiencia. Muy bonita. Muy bonita. Cuando. Más adelante. Varios años más adelante. Cuando ya cumplí. La mayoría de edad. Decidí meterme a un hotel. Recuerdo que ese día. Fui al centro. Y me compré. Me compré. Me compré unas zapatillas. Me compré. Un vestido largo. Porque tenía miedo. De ponerme ropa cortita. Me compré un vestido largo. Me compré un suetercito. Me compré todos los maquillajes. Me gasté un buen dinero ese día. Creo que me gasté todo mi sueldo. De una semana. Me metí al hotel. Me vestí. Me maquillé lo mejor que pude. Pero yo tenía ese día. La firme decisión. De que dije. Voy a salir a la calle. Quiero salir a la calle. Quiero sentirme. Sentir que se siente caminar en la calle. Total. Que ese día. Sí me vestí. Me arreglé lo mejor que pude. Y yo decía. Me veo bien bonita. Me veo súper bien. Y tomé la decisión. De salir a la calle. Me temblaban las piernas. Como no tienen idea. La respiración. Sentía que me faltaba. Abría la puerta. De la habitación. Y veía el pasillo. Y decía. Ay. La madre está bien lejos. Para caminar. Para bajar las escaleras. Estaba yo en un. Recuerdo. Estaba allá por el metro. Pino Suárez. Creo. Por ahí cerca. Me metí a un hotel. De por ahí del centro. Que me cobró baratísimo. Por cierto. Me acuerdo que. Para salir. Tenía yo la. Casi lloraba. De las ganas de salir. Del mismo miedo. Y ya no sabía si. Lo hacía o no. Y que. Me faltaba la respiración. Me temblaban las piernas. Pero aún así. Salí. Dije. La llave aquí la voy a. Aquí la voy a. Me la voy a llevar. No la voy a soltar. Ni bolsa llevaba. No llevaba nada. Más que. Mi ropita. Ya me veía yo como una mujercita linda. Y cuando voy saliendo por recepción. Me dice. La señorita de recepción. Me deja la llave por favor. Sentí horrible en ese momento. Y dije yo. Será mí. Y volteé. Y me dice. Sí. Me deja la llave por favor. No se la puede llevar. Ahí voy. Que le dejo la llave. Que creen. Que ese día. Hasta se me olvidó. Que habitación era. Cuando iba en la calle. Dije. Ay. Que habitación era. Dios mío. Que habitación era. Dije. Ya. Ni modo. Llegándole. Le pregunto otra vez a la señorita. Ya salí. Caminé. Caminé algunas cuadras. Y la verdad. No creo que la gente. Por lo que yo alcancé a ver. La gente. No me veía raro. Yo caminaba despacito. Y decía. Ay. Qué bonito se siente caminar. Como una. Sentirse como una mujer. Caminar. Y yo tenía ganas de caminar muchísimo. Ese día me acuerdo muy bien. Que llevaba unos tacones chiquitos. Pero estaba yo tan cansada. Que dije. No. Ya me voy a regresar. Porque. Si no. Me voy a tener que quitar los zapatos. Estaba yo súper cansada. Total. Que regresé. Y al regresar. Que. Llego a la recepción. Y que le digo. Señorita. Le digo. Discúlpeme. Pero no me acuerdo. De. De la. De la habitación. Que. Que tengo. Y la señorita. Nada más se sonrió. Yo creo que le he dicho. Ay. Es el chamaquito. Porque creo que se dio cuenta ella. Nada más se sonrió. Y me dice. Tienes esta. Ay. Muchísimas gracias. Y ya que me subo. Iba yo sudando. Cuando llegué allá a mi habitación. Sudando. Pero. Un gozo. Que sentí ese día. Estaba yo tan tan feliz. De haber salido a la calle. Tenía yo. Me acuerdo muy bien. Que tenía un brasier blanco. Que me compré. Que no me lo quise quitar. Y no me lo quería quitar. Para nada. Ese día. Total que. Para. Para continuar con el. La historia. Novia. Novia. Pues así siguió. Pasando el tiempo. Tuve algunas novias. Algunas novias. Me gustaba. Como se veían. Me gustaba. Como se peinaban. Y. Y. Como a mi siempre me han gustado las mujeres. Pues. Eso fue lo que me llamaba la atención de ellas. Además de que a mi siempre me han gustado las mujeres. Y. Tuve mis novias. Por gusto. Por placer. Pero. Nunca tuve. La. La. La decisión de contarle a ninguna de ellas. Llegó el momento en que. Me enamoré. Me enamoré perdidamente. De. Una mujer maravillosa. Muy bonita. Muy preparada. En ese entonces. Ella estudiaba en la universidad. Y. Pues. La conocí. Dentro de una iglesia. Porque. Yo. Fui una persona cristiana. Ehm. Todavía me considero. Pero bueno. Eso es. Un tema. Punto y aparte. Entonces. Resulta que. Ehm. Yo la conocí ahí. Me enamoré perdidamente. De ella. Ehm. Dos años. Duramos de noviazgo. Nos casamos. Y yo. Juraba. Juraba. Que no iba a volverme a vestir de mujer. Porque pues. Ehm. Cómo lo iba a estar haciendo. Si yo ya era una persona casada. Estaba enamorado. De mi esposa. Y. Yo dije. Esto se acabó. Ya se acabó. Esta vida. De. 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 De vestirme de mujer. De travesti. Ya voy a empezar una nueva vida. Pues. Que creen. Que. No fue posible. No más fue posible. Pasaron dos años. Y yo ya no resistía las ganas. Otra vez de vestirme de mujer. Entonces. Mi ex esposa. Y yo. Éramos de la. Somos de la misma talla. O éramos en ese entonces. Eh. Yo me ponía su ropa. A escondidas. Obviamente. Eh. Sus zapatos también. Eh. Y aprovechaba momentos en que. Pues. Eh. A escondidas. Me ponía yo. Me podía yo maquillar. Cuando no estaba en la casa. Ella. Porque trabajábamos los dos. Entonces. Bueno. Vinieron dos hijas maravillosas. Que tengo. Mm. Y bueno. Pues. Yo. Con esa. Con esa. Eh. Doble vida. Porque la verdad. Así. Así ha sido. Así fue. Doble vida. De vestirme de mujer. De sentirme como una mujer. Aunque enamorado de mi esposa. Pero. Yo. Quería seguir esto. Era. Para mí. Era algo tan bello. Tan lindo. Eh. Sentirme. Verme como una mujer. Eh. Resulta que ella me descubre. Vestido de mujer algún día. Y. Eh. Nos echamos un pleitazo. Que lo pueden ver también en mis videos. El día que mi esposa me descubrió. Vestido de mujer. Algo así. Búsquenlo por favor. Si quieren. Si gustan. Estoy segura que les va a gustar muchísimo. Y les va a servir además. Porque todos mis videos. Los he documentado. Mi vida le he documentado. Con la intención de que les sirva a ustedes. Que vean como es la vida de una persona como yo. Eh. Que vean que. Eh. Que tenemos muchas cosas similares. A tanta tanta gente que. Que. Que nos ve. Que tiene dudas sobre nosotras. Eh. Y aunque sean personas heterosexuales. Pero es una vida muy similar. Llena de frustraciones. Llena de. Incertidumbres. Llena de aciertos. Y bueno. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Y somos. Finalmente. Somos. Eh. Muy parecidos. En la vida. Somos muy parecidos. En fin. Eh. Pasa el tiempo. Me reconcilió con ella. Después de ese. De ese evento. En que ella me encuentra. Vestido de mujer. Eh. Fue difícil. Quiero decirles. Fue muy complicado. Porque. Pues. Obviamente. Ella se había casado con un hombre. Que jamás imaginó. Eh. Yo le mentí. En ese. Eh. En ese entonces. Y yo. Entendí perfectamente. Que yo había tenido. La culpa. Que yo cometí el error. De no comentárselo. Pero pasa lo mismo. Mis amores. Ustedes que viven la misma situación. Que no se atreven a decirlo. Porque pueden perder la familia. Pueden perder. Todo lo que han. Eh. Mm. Sembrado durante tantos años. Pero bueno. Ese es. Eh. Otro rollo. También tengo videos. En donde. Les aconsejo. Que si. Hablen con su esposa. Les aconsejo. Que. Eh. Se sinceren con ella. Que. Eh. Sean. Eh. Honestos. En este sentido. ¿Verdad? Ir preparando el camino. Ir preparando la plática. Hay muchas formas. Pero sobre todo. Que haya buena comunicación. Eso es importantísimo. Ahora bien. Siguió pasando el tiempo. Eh. Mi ex esposa se. Eh. Eh. Se acostumbró. A ello. Aunque no lo aceptó nunca por completo. Eso se los puedo decir. Hoy. Después de mi divorcio. Después de platicar. Muy profundamente con ella. Ella nunca lo. 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 Lo aceptó. Aunque. Pues. Eh. Se acostumbró. Nos comprábamos ropa juntas. Llegábamos a salir a tomarnos un café juntas. Yo. En casa. Pues así. Me gustaba vestirme. Me encantaba. Que ella me viera. Se acostumbró. Finalmente. Duramos 24 años casados. De un matrimonio de altas y bajas. En el que mis hijas. Bueno. Crecieron. Crecieron teniendo un padre que siempre las apoyó. Crecieron teniendo una madre que las quiso muchísimo. Siempre las ha querido muchísimo. Ellas crecieron en un hogar de mucho amor. Eh. De. De mucha. Eh. Comprensión. Y. Bueno. Finalmente vino la separación. Una situación muy difícil. Creo que para los dos. Eh. Porque después de 24 años no es fácil una separación. Para mí vino. Eh. Pues vino el tiempo en el que. Eh. Pues el proceso de la separación. Un proceso de. De duelo. De. De enojo. Ustedes saben. Quienes han sufrido un divorcio. Como se sufre con ello. Finalmente. Pasados dos años. Un día estando acostada en mi cama. Eh. Estando pensando. Esos dos años. No me vestí. Esos dos años fueron de. 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 De mucha reflexión. De mucho. Pues. Eh. Un proceso. Un proceso. Un proceso que. 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 Que tuve que pasar. Un día estando acostada en mi cama. Eh. Estando pensando muchas cosas. Vivía yo sola. En ese entonces ya. Porque mi hija la menor. Mi hija mayor estaba ya casada. Mi hija menor vivía con. Su mamá. Y yo estaba sola en la casa. Eh. Y que me pongo a pensar. Dije. Y si me voy y me compro un poco de ropa. Me gustaría vestirme. Empecé a comprar ropa. Empecé a vestirme. Y me di cuenta. Que el. El. El vestirme de mujer. El. Retomar mi aspecto femenino. Fue un alivio para mi. Fue un. Una. Eh. Una ayuda muy bonita. Porque empecé a sentir. Otra vez. El. El. La ilusión. De. De. De verme. De sentirme. De. De algo que me llenaba. De algo que me. Me hacía sentir. Súper bien. Eh. Y empecé a comprarme más ropa. Más cosas. Empecé a. A tomar tutoriales de maquillaje. Empecé a. Eh. Andar en tacones en mi casa. Hacía mi que hacer. En mi casa en tacones. Poco a poco. Los fui subiendo. Fui subiendo. Fui aprendiendo a maquillarme. Me fui dejando crecer mi pelo. Empecé a. Eh. A tener una vida más. De mujer en mi casa. En mi casa. Finalmente mi hija va a vivir conmigo. Eh. Mi hija conoce de Gina. Eh. Empecé a tener una vida muy bonita juntas. Las dos. En donde yo me doy cuenta que. Eh. Mi hija es un gran apoyo para mí. Eh. Eh. Porque nunca me. Eh. Me. Me hizo sentir mal. Por. Por. Por mis preferencias. Por mis gustos. Eh. Por el contrario. Empecé a. A tomar el valor. De decir. Si mi hija. Eh. Me ama. y estoy bien con ella, porque voy a sentirme mal por otras personas, hablo con mi otra hija, la casada, también me dice, perfecto papi, si es lo que tú quieres, eso yo también lo he platicado en mis videos, el día que hablé con mis hijas, les dije que era travesti, en ese entonces yo todavía no era una mujer trans, todavía vivía como hombre vistiéndome de mujer en mi casa, llegó el momento en que era todos los días vestida en mi casa, todos los días, todos los días, todos los días, llegó el momento en que ya no me quise quitar la ropa, llegó el momento en que dije, no me quiero quitar ya lo que tengo puesto, me he maquillado, tardé tanto en aprender a maquillarme, he gastado tanto para quitarmelo ya tan rápido, y el siguiente paso fue salir a la calle, salir a la calle ya tranquilamente, que la gente se diera cuenta, que yo era Gina, entonces las personas que... ¡Gracias!